Hola, ¿cómo están? Yo soy Irene y hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar del perdón, de cómo perdonarte a ti mismo por tus errores y perdonar a quienes te han hecho daño. El resentimiento es como tomarse un vasito de veneno todos los días. Poco a poco te va deteriorando, poco a poco te va intoxicando y te va impidiendo que estés bien, que estés al cien. Perdonar es por eso sumamente importante, ya no por el otro, sino por ti. En mi caso personal, cuando hubo una situación, una relación de mi vida que no fue de la manera en la que me hubiera gustado, en la que hubiera deseado la relación con mi padre, pues eso me generó mucho dolor, mucha frustración, y me impidió por mucho tiempo tener el espacio suficiente y la mentalidad suficiente y la disponibilidad emocional suficiente para que existieran cosas buenas en mi vida, para que hubiera una diferencia. Sin embargo, cuando yo observé, me identifiqué, me di cuenta que el dolor, el resentimiento y la culpa pues me estancaban, me hacían daño, me intoxicaban, y sobre todo cuando me animé a trabajarlo, a dejar de enfocarme en lo que no había sucedido en mi vida, en esa situación que no había salido de la manera en la que yo quería, independientemente de lo que yo había hecho y lo que mi padre había hecho, pues me liberé muchísimo. En ese momento, pues, todas las cosas que comenzaron a suceder en mi vida sucedieron de una manera positiva, ¿no? Empezó a haber espacio y disponibilidad para yo tener una relación conmigo misma positiva, para relacionarme con los otros también de una manera mucho más sana, para que todo lo que generara yo en mi vida o procurara, pues, fueran cosas hechas con amor, desde la paz interna y libres de ese peso que iba cargando encima. Por eso hoy te quiero compartir algunos pasos y algunas estrategias que te van a hacer de mucha utilidad para que puedas perdonarte a ti o a alguien que te haya hecho daño. Bueno, muchas veces no perdonamos porque pensamos que estaríamos dándole al otro un privilegio que no se merece, ¿no? Pero bueno, es importante, como paso número uno, que observes las desventajas que genera, ¿no? Que mantengas tu ego a salvo o tu dignidad, ¿no? O qué desventajas te genera cargar una culpa muchísimo más grande y dura y pesada que el error que llegaste a cometer. Es importante que analices y te preguntes ¿Qué pierdo con esta actitud de no perdón? ¿Qué me genero a mí mismo y qué genero en mi vida al seguir eligiendo no perdonar, no? ¿Qué no permito en mi vida en esta postura, no? O no liberándome de esta carga. Y realmente, o sea, si te es útil o qué cosas cambiarían si perdonaras, si eligieras esta otra postura. El paso número dos para que te sea más fácil perdonarte a ti o a otros es el hecho de no tomarte las cosas tan a pecho, tan personales o desde, vistas desde la maldad. O sea, normalmente cuando alguien externo hace algo o dice algo que te hace daño, que te hiere y por lo cual no lo estás perdonando la mayoría de las veces no es porque sea una persona mala, ¿no? Que tenga maldad y desde el espíritu chingativo diga quiero lastimarlo y quiero joder. No. Normalmente es porque las personas, pues estamos en un proceso de aprendizaje y lo que en ese momento hizo o dijo era lo que en ese momento era capaz de hacer desde su contexto de vida, desde su situación emocional, desde su falta o dificultad de procesar ciertas cosas, ¿no? Y tener esto en mente ayuda mucho, ¿no? El hecho de reconocer que lo que nos ha hecho el otro es parte de sus limitaciones o de su forma de ser o de lo que ha vivido y de lo que hasta en ese momento ha aprendido a hacer o a manejar las situaciones. E igual contigo, ¿no? Cuando utilizas también esta estrategia de permitirte no saber todo, de permitirte no ser perfecto y cometer errores, de no catalogarte como malo cuando cometes un error, es muy importante, ¿no? También habla de que muchas veces era en ese momento lo que éramos capaces de hacer, lo que hasta ese momento hemos aprendido o que era una situación nueva a la que no nos habíamos enfrentado y eso fue lo que elegimos, ¿no? O que muchas veces también estas cuestiones que no trabajamos, ¿no? Hablando del inicio del video, nos hacen conducirnos de determinada manera. Entonces, pregúntate si estás jalando una cadena, ¿no? de no perdones que te hacen seguir actuando o seguir relacionándote de esa manera. El siguiente paso es, si tú te sigues enfocando en las cosas que hiciste o que te hizo el otro, te estás enfocando en el pasado, en algo que ya no se puede cambiar ni transformar. Entonces, es muy importante que cambies de enfoque, que no te enfoques en lo que sucedió, sino en lo que puedes hacer ahora, en la forma en la que puedes reaccionar ahora, en las decisiones y en la nueva forma de percibir las cosas que puedes tener a partir de ahora, ¿no? Es muy importante que identifiques que tú tienes el poder de percibir las cosas de otra manera, ¿no? Que no eres prisionero de seguir en eso que sucedió, de que eso te siga definiendo o siga definiendo esa relación que está dañada y que elijas un camino menos doloroso y en donde esto pueda ser un aprendizaje, ¿ok? Entonces, es muy importante que des el salto de ser la víctima o de ser el victimario, ¿no? Y que te conviertas en una persona que no se define por los errores que ha cometido o por las cosas que hace otro, sino que puede darle vuelta a la página. El paso número cuatro es reconocer que emociones hay más allá del resentimiento y de la culpa. Muchas veces, no solo son esas emociones las que nos impiden perdonarnos o perdonar a otros, porque estas situaciones van acompañadas de otras emociones, ¿no? De la tristeza, del miedo, ¿no? Muchas veces es el miedo a que nos vuelvan a lastimar o a volver a cometer un error el que nos hace como aferrarnos a no perdonar, ¿no? Porque creemos que con el castigo prolongado hacia la otra persona o hacia nosotros mismos, pues no lo vamos a volver a hacer. Entonces, es muy importante que no llegues a ese extremo, que identifiques que otras emociones te están aferrando al pasado, no te permiten darle vuelta a la página y que también las proceses, ¿no? Que también las trabajes, que también te liberes de ellas y de esa manera puedas perdonar. El paso número cinco es sumamente importante para todos aquellos que estén en un proceso de perdonar y es simplemente liberar y expresar lo que sientes. Muchas veces creemos que si nos lo guardamos en algún punto, el tiempo va a hacer que se sane y se cure esa herida, pero lo mejor que puedes hacer es expresar abiertamente lo que te ha hecho sentir esa situación. Y bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Desde escribir, tener como un diario, un journal en el que escribas sobre esa emoción, sobre esa situación, que la vayas descargando y procesando hasta que sientas que ya no tienes nada más que decir, ¿no? O también puedes poner una silla en frente de ti e imaginar que esa persona o que tú mismo están enfrente y primero hablar de este dolor que te generó o que te generaste, de este daño, ¿no? De todo esto que te hace mal y después hablar de todo lo que te ha enseñado de ti mismo o de él o de esa relación y de lo que has aprendido en general, ¿no? Y darle las gracias, agradecerle por ese aprendizaje y decir en voz alta te perdono, ¿no? O me perdono. Esa es otra técnica, ¿no? Que se llama la silla vacía. Otra cosa que puedes hacer también es escribirle una carta a esa persona o escribirte una carta a ti mismo, ¿no? De igual manera expresando lo que te ha dolido pero también como lo que has aprendido lo que ahora ves, ¿no? Lo que ahora es importante para ti lo que reconoces a partir de esta experiencia dolorosa o si de verdad una de estas emociones justo hablábamos en el punto pasado de estas emociones que acompañan al resentimiento y la culpa si una de estas emociones por ejemplo es enojo o ira y es un sentimiento muy fuerte pues te invito a que también lo saques de manera física, ¿no? que agarres una almohada o un cojín y que le des hasta que no puedas más y sientes que descargas esa energía que te hace daño dentro de ti otra cosa que puedes hacer a pesar de que este proceso es para ti si en algún momento sientes que es necesario ¿no? como para cerrar el ciclo o para terminar de procesar este perdón pues hacérselo saber a la otra persona busca hacerlo de una manera asertiva, ¿no? piensa cómo se lo quieres decir y lo que es importante decir para que realmente haya un cierre positivo un perdón un que ambos puedan dejar el pasado en el pasado, ¿no? yo en la situación que les comentaba al inicio del video en algún punto de mi proceso de terapia sentí que también necesitaba dar ese paso ¿no? hablarlo de frente con esa persona hacerle saber que pues lo perdonaba que había una parte de mí que entendía que su situación de vida había hecho que él no supiera hacer ciertas cosas ¿no? y que él lo perdonaba de corazón y que me liberaba a mí y lo liberaba él del pasado y la verdad es que es muy sanador bueno y el paso número 6 es para todos aquellos que dentro de su proceso de perdonar es muy importante continuar o reconstruir la relación ¿no? es muy válido quienes deciden poner fin o sea perdonar pero decidir tomar distancia o que esa relación pues ya no es viable que continúe en su vida ¿no? o que no se sienten listos para poder retomarla ¿no? pero si dentro de tu proceso de perdón planeas que esa relación continúe en tu vida es muy importante expresar tus necesidades y deseos para seguir adelante ¿no? poner las reglas del juego bien claras ¿no? por ejemplo me gustaría que a partir de ahora suceda esto ¿no? o para mí es muy importante que en nuestra relación exista esto ¿no? o yo por mi parte estoy dispuesto a es muy importante ¿no? definir tener claridad en cuanto a lo que podemos dar y en cuanto a lo que esperamos del otro ¿no? para poder pasar página y de verdad liberarnos del resentimiento y del pasado y paso número 7 en el proceso de perdonar es muy importante trabajar en tu autoestima quererte lo suficiente para perdonarte cuando algo no es como te gustaría y para perdonar a los otros porque eso no deja no hace que te defina como persona ¿no? también es muy importante porque dentro de lo posible con una buena autoestima pues solo vas a permitir tanto en el presente como en el futuro situaciones amables en tu vida ¿no? relaciones que no traspasan los límites y sobre todo porque cuando te encuentras en una situación en donde identifiques que puede hacerte daño o que puede afectarte o que no es lo mejor para ti te vas a sentir capaz de decir no y poner un límite de alejarte entonces es bien importante quererte y valorarte para no permitir que los demás o tú mismo lleguen a un punto o a un límite o traspasen o vayan tan lejos ¿no? que nuevamente te cueste perdonar o perdonarte perdonar significa dejar de pensar por qué lo hice o por qué lo hizo perdonar es entender que en ese momento fue la decisión correcta para ti o para esa persona perdonar es simplemente dejar de vivir en el pasado y enfocarte en vivir en el presente hay una frase que a mí me gusta mucho que dice lo que no dejas ir lo cargas lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde así que aprende el arte de soltar y dejar ir bueno pues recuerda que si deseas apoyo emocional para perdonarte a ti o para perdonar a una persona y estás estancado con una situación que te genera mucho resentimiento y culpa del pasado puedes contactarme para terapia en línea o presencial a través de mis redes sociales te invito a compartir este video a suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para que puedas estar al tanto de los nuevos contenidos sobre bienestar mental y emocional lindo día y nos vemos pronto chau